Y en la octava región Deportes Concepción derrotó por 2 a 1 a Audax Italiano, 29 minutos y Rodrigo Delgado abre la cuenta para los itálicos. Y por favor, atención con la celebración. Bautizada como Alo Perrito. Pero muchachos, de nada sirve porque dos minutos más tarde, Juan Carlos Almada dice esto, va para empate. Almada recordando sus mejores tiempos en Copa Libertadores. Y en el minuto 15 del segundo tiempo, bueno, hay ocasiones donde dicen que es mejor guardar silencio y deleitarse. Vean. El mejor gol de la fecha. Rodrigo Garrido es el autor. Su primera conquista en este campeonato. Y vaya que con qué. 2 a 1 Concepción sobre Audax.